Arriba la palma de todos los barros, baratos, arriba, basura, arriba, eh, porque es Brasil, que avanza número uno, arriba, dos, y Rafa. Arriba la palma de todos los barros, baratos, arriba, dos, y Rafa. Arriba la palma de todos los barros, baratos, arriba, dos, y Rafa. Arriba la palma de todos los barros, baratos, arriba, dos, y Rafa. ¡Gracias! 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 ¡Funten los aplausos! Por ahí, me hace córrer la basura ¡Ponete! En este cantito la acompaña por todos lados ¿Tienen cerveza ahí? Cerveza gratis, ¡¡tomá! Un vino gratis para la paliza Un vino para allá Muchísimas gracias por tan cálido recibiendo los lamas de gira por toda la provincia de Buenos Aires. Caímos en fantástico. Un mejor boliche de once aquí. Para toda la vacancia ahí. Para los hinchas de Boca. ¡Ahí! ¡Banga de basura! ¡Vamos conmigo! Ganamos hoy, eh. De orto, pero ganamos. Ya nos estamos describiendo. Saludos para la banda. Walter Encina. En minutos nada más. Aguanta Encina. Ahora si el FARAZ, y FARAZ. ¡IBAZ! ¡Gracias! 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 ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡Y yo me llaman, si yo había perdido! ¡En el sueño de vivir! ¡Y en mi ser ese fin! ¡Viene! ¡No me llaman! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!